saludos muy buenos días república dominicana bienvenido a este canal bienvenido mundo saludo como se encuentra en esta mañana bueno hasta ahora me encuentro bien gracias a dios porque hay que sentirse bien bien cojo yo siempre lo es conocido con ese apodo realmente cuál es su nombre el nombre mío por ahora me dicen bolsés apellido pilorio bien bolsé bilorio pero como todo acostumbrante se le cojo pues vamos a decirle cojo cojo de dónde viene usted háblenme un poquito de su familia si tiene hijos tuvo pareja y dónde usted se crió bueno como decirle la pareja mía que tuve en aquel tiempo ya no la tengo la familia mía gracias a dios están viendo si quería saber algo más entonces tiene hijos tengo hijos pero de crianza de crianza es decir que propio de su fábrica aún todavía no tienen pero tiene la esperanza de tenerlo tengo en orden lo estoy preparando estoy preparando en orden para eso pero no tiene problema para tenerlo no no tengo problema para tenerlo bien cojo yo por ahí no hace mucho vimos un vídeo de usted donde usted narraba usted había luchado y vencido al demonio a decir a satanás cuéntanos un poquito cómo se dio ese hecho y en qué momento ese hecho se dio de una manera cuando yo menos esperaba ese hecho sucedió con pocas cosas con cosas pequeñas después fueron subiendo la cosa y y a lo último quien se apareció fue el demonio yo tuve que pelear con él en un momento cuando yo me esperaba estaba de noche y en la noche es lo más difícil y yo creía que era una persona normal pero no era persona normal porque siempre se pone en forma de x persona de una persona por lo menos que usted conoce de una persona que lo conozca todo el mundo dice ah pero mire allí está el día o allí está el cojo o allí está andrés ok para que no digan que él y una vez dicen mire allí está andrés pero cuando van andrés no está y cómo ustedes entraron en conflicto o sea cómo se dio esa pelea entre ustedes dos esa pelea vino porque yo salí de una iglesia de una iglesia cuando salí de la iglesia siempre el hombre tentado yo salí de la iglesia católica en ese momento cuando apareció mi caballo el caballo mío era bueno me puse mi silla me monté y me salió en el camino me salen diferentes maneras me salió vuelto un gatico después me salió vuelto un perro grande un perro pero yo le quitaba la vista por eso yo siempre andaba solo para que una persona que sea flojo del corazón a veces caen como un zapato una pregunta como usted se sintió en ese momento usted se sintió como te digo con miedo temor sintió miedo en ese momento cuando yo no porque a mí lo que se me engrifan nada más son los pelos no es lo que me da muchas ganas de pelear yo lo que hago es que me enfrento con lo que sea porque tú sabes que las personas cuando se encuentran con cosas así sobrenaturales pues esa persona se llenan de miedo y no están preparados como para resistir esa es esa cosa extraña llamada fantasma como dicen o el mismo demonio realmente pues existen los fantasmas bueno para mí los fantasmas son esos ángeles que que satanás conquistó allá le conquistó a dios esos son los ángeles que se revelaron con dios que se revelaron contra dios es decir que eso fue lo que lo que el ángel de luz llamado san miguel reunió y se reunieron ellos para revelarse contra dios pero dios le dio para abajo verdad entonces esos son los que andan metiendo miedo aquí esos son los que andan por su cuenta en la tierra exactamente y usted se ha encontrado con algunos de ellos bueno estuve por allá me dijeron que no se podía cruzar por una cueva por una cueva muy estrecha y cuando voy a cruzar ahí había un fantasma un fantasma sí ahí fue cuando yo jale una bricha y le fue encima y le tiré diciéndole quién vive quién vives vuelve quién vive te respondió vuelve no respondí y llegó de una vez ay yo ahí veía eso como ese muestro se derritió que dicen que era un muestro pero para mí eso era un fantasma yo de una vez el hombre toque un grito ahí cuando el muestro gritó el hombre tocó el grito que tronco el muerto quiere decir que él no le dijo pantasma y por eso es que yo lo quiero hacer y saber a la gente y el hombre cayó cuando el hombre cae ahí mismo el muestro hizo ahí y se fue y el hombre está sin sentido en el suelo que no se para allá arriba en una casa de donde salió oyen ese grito oye escucharon el grito escucharon ese grito que era un grito muy atemorizado como realmente ese grito se escuchó fuerte en el barrio en el barrio en el barrio y la persona que como se sintieron que dijeron la persona en ese momento al escuchar ese ese fuerte grito dijeron ya lo mató lo mató y muere otros dijeron papá es un fantasma que sale ahí pero ya la persona de ese entorno sabía que de lo que ocurría en esa parte en esa parte ahí yo no quiero que una persona que sufra de corazón vaya a ese lugar yo quiero llevar a una cuanta gente déjame déjame quiero llevar van a ir bastante gente a ese lugar a ver ese lugar tan terrible un lugar muy temeroso temeroso si un lugar que cuando usted pisa usted siente como un escalofrío en el cuerpo una cosa como muy estemorizada no es porque hay muertos sino que hay pantanos es un lugar extraño que da pánico se siente el pánico verdad tiene una cueva una cueva más grande que una casa me imagino que eso tiene que ser muy atemorizado y tiene unas cuantas habitaciones esa cueva tiene muchas habitaciones y es un lugar muy extraño el que vaya ahí que sufra de corazón no se puede llevar porque no queremos traer gente al hombro eso va a ir una cuanta persona a esa cueva entonces no quiero que me confundan como que es un muerto sino que son pantanos que ya en los celulares en la red hay que estar diciendo la verdad no se puede hablar mentira hay que decir la verdad si son pantanos son pantanos pero un pantanos si le peló los dientes a usted usted se va a morir instantáneamente cojo y donde queda esa cueva por si alguna persona está interesado en ir y explorar y visitar esos fantasmas que viven en ese lugar donde está ubicada esa cueva bueno la cueva más temerosa porque son dos cuevas son dos si la cueva más temerosa está en guayabitos en los guayabitos si y la otra está a donde le dicen el caracol para la loma de morrito eso es buscando la vuelta de río san juan ahí fue cuando ese muerto acabó con esa persona que allá escucharon el grito allá arriba y bajaron no hombre sino hasta mujer cuando el hombre está tirado en el suelo dijeron oiga pero este hombre ya ah pero entonces el señor murió en ese momento que no se murió sino que el pantano deja como un bajo a la persona o que era un mal olor si ah hubieron personas que interpretaron más y que dijeron pues cuidado porque se cagó el hombre no esas son cosas que no se hacen en la red porque hay una mujer que ya tuvo un problema de eso yo pensé como que tú habías dicho como que ya la persona tenía mal olor porque el cuerpo estaba en descomposición ahí pensé que ese individuo había perdido su vida en el momento de encontrarse con ese fantasma él todavía vivía él murió después a los muchos años a los muchos años murió a los dos o tres años que ella hacía la historia y venían gente de todos los sitios a escuchar la historia a oír esa historia la defensa civil de río san juan iba ya a el bastante lugar a oír esa historia para que yo le hiciera esa historia en qué tiempo más o menos se dio ese hecho, ese suceso en qué año, qué tiempo o qué tiempo ya tiene que ocurrió esa historia que usted hoy nos está contando aquí a nosotros y al mundo bueno, la historia mía por lo menos vienen desde 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 el año 2002 por ahí cuando yo andaba en mi en mi carabaneo que andaba a caballo bebiendo andaba ah, pero eso no hace mucho entonces no, no hace tanto eso es una historia podemos decir podemos decir que ya eso tiene veinte años que ocurrió, verdad si veinte años que ocurrió ah, pues es reciente decir que eso puede hacer que esté ahí también bueno, la cueva ahora que está más peligrosa porque la gente se han alejado de ese lugar y también por esa misma situación no quiero por temor a a a a a esos a esos fenómenos sobrenaturales a esos fenómenos no quiero que lleven niños tampoco porque yo no quiero que sea que se pierda una vida por culpa mía por yo día enseñar ese lugar tampoco quiero que lleven mujeres que sufren del corazón un hombre que a mí me duele el corazón a veces no, esa persona así no me la lleven para allá porque vamos de un grupo grande como de alguna veinte o treinta personas eso no es grande pero somos 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 bien amontonados eh la defensa civil también quiere que yo vuelva a explicarle cómo era que yo le hacía esa historia porque ellos hasta me pagaban ah para escucharla para escucharla sí señor me imagino que esa gente al escuchar esa historia no dormía durante esa noche no dormía la pantalma a mí no me hacen nada porque no le hacen nada a usted según usted porque yo me gané el diablo porque ya usted se ganó el diablo usted se lo ganó como amigo o se lo ganó en batalla yo me lo gané en batalla ah porque en batalla es que hay que ganarse no yo pensé como que ya usted se lo había ganado como dice no yo me gané porque como que se ganó la confianza de diablo que ya ustedes crearon una amistad no yo nunca le tuve confianza ah siempre fui atuto fuerte y me lo gané ah se lo ganó logró engañar al diablo si logré perseguirlo y joderlo y matarlo pero según la historia según muchos dicen que al diablo no le engaña a nadie como dice que al diablo no le engaña a nadie no engañarlo no porque el diablo siempre engaña al ser humano pero no se deje engañar pero usted si logró engañarlo no que logré matarlo lo logró matar ah pues entonces el diablo ya no está él existe pero usted lo mató si pero él volvió y vive es como una cosa como un espíritu ah un espíritu si es como un espíritu bueno ya yo estaba contento iba a seguir pescando porque pasando cosas a mí no porque ya como no está ya no hay que sentir temor no 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 yo no tengo temor comete el pecado a otra gente a otra gente le puede hacer un susto ah bueno yo ando no ah bueno pues porque yo soy la la contra de pero hay que seguir entonces los caminos de Dios pues yo pensé pensé que ya no estaba pero ella existe todavía ah bueno si Pues ya ustedes saben, mi gente bella de la República Dominicana, ahí estuvo su amigo, el cojo, dándonos una entrevista exclusiva para que el pueblo pueda conocer la historia verdadera de los fantasmas. Y desde ahora a mí, yo cojo un teléfono y llamo a Dios San Juan, a mi grupo, a la defensa civil, y aquí se aparece un grupo en un vehículo, porque yo soy conocido, y yo no he dicho ni un cuarto de la historia que yo sé, ni de la que saco y todo lo que no sé. Bien, mi gente, entonces, para que puedan seguir escuchando más historias de su amigo, el cojo, pues suscríbanse a este canal, denle a la campanita, compartan, y le llevaremos más historias. Y cojo quiere seguir. Y escuchen, hoy yo le mando un saludo desde aquí a la defensa civil para que se acuerde de mí, pues lo cuento que le hacía. Con trabalengua y poesía, trataba de componer, y recuerdo que me nombraron el cojito del bateo. También le voy a hacer ver que lo mío nadie lo sabe. Saludos al doctor Hernández y todos sus compañeros. Y ahí cojo, pues lo que sabe, hoy va del campo para el pueblo. Batalla, señor, y siempre. Ya ustedes saben, gracias, gracias.